Los venezolanos tienen que volver a recuperar el camino, el camino de la democracia, porque es que la democracia no solamente es ese periodo de 1958, 1998, no, la democracia es la convivencia que siempre ha habido. En el siglo XVI había una democracia, una convivencia en los pueblos, en las ciudades y la hubo siempre a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX y en lo que va del XXI, porque la democracia no es un poder, la democracia es una convivencia. Y los venezolanos hemos convivido durante 500 años, en consecuencia tenemos que buscar el camino de la convivencia, no de la amistad, que sea otra cosa, de la convivencia y para eso se necesita y se requiere una cosa fundamental, acabar con el semi-analfabetismo y con la pobreza. Los pobres tienen que dejar de ser pobres y los analfabetas tienen que dejar de ser analfabetas y los semi-analfabetas, que es lo que hay ahora en Venezuela en su mayoría, deben dejar de ser semi-analfabetas. Tienen que aprender a leer y a escribir correctamente para convertir a Venezuela en un país culto, en un país de porvenir, como lo es cualquiera de los países de Europa. Tienen que aprender a leer y a escribir correctamente para convertir a Venezuela en un país culto. Tienen que aprender a leer y a escribir correctamente para convertir a Venezuela en un país culto. Yo nací el 8 de febrero de 1926. Venezuela era un país agrícola, un país con enfermedades endémicas, con tifos, con malaria, con paludismo, mal alimentado. Ahora bien, ¿dónde nací? Mi mamá me dijo que había nacido en Carora y que luego me habían llevado de niño para Cuicas, que es una pequeña población del estado Trujillo, a donde mi papá se había mudado antes de yo nacer. Morón nace en el 26, es decir, todavía bajo la égide del gomecismo. Él ha estado cabalgando entre el estado Trujillo y el estado Lara. Hay una partida de nacimiento del 19 de abril del año 26, donde dice que yo nací en Cuicas, pero mi mamá me dijo que ya había nacido en Carora. Pero eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que nací el 8 de febrero de 1926. No había sal. Ponerle sal a una comida era terrible. La gente desayunaba y andaba en alpargata. Se ponía zapatos cuando había un solo par de zapatos para ir a misa. Una Venezuela clerical, muy clerical, signada por las autocracias. En 1926 gobernaba Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez es uno de los mejores gobernantes que ha tenido el país, a pesar de haber sido un dictador. Y fue un dictador desde 1908 cuando se murió, en 1935. Pero era un dictador distinto a los dictadores de nuestro tiempo. Porque era un dictador que no se metía con el pueblo, que no se metía con los maestros y con las maestras de escuela. Solamente se metía con los enemigos políticos, que o los metía a la cárcel, o los expulsaba del país, o los hacía ministros. De modo que esa fue una época todavía rural. Yo nací en la Venezuela rural. Guillermo nunca, nunca ha olvidado su condición de gente nacida en Cuicas, proyectada en Carora, en Barquisimento. Ha sido un larense de excepción que jamás ha olvidado su terruño. Mi papá se llamaba Armando Morón Morón, y mi mamá se llamaba, y se sigue llamando, Rosario Montero Jiménez de Morón. Mi papá era un hombre del campo, un agricultor, que nació y se crió en una gran hacienda llamada La Chapa, en el estado de Trujillo. Y mi madre era una mujer de ciudad, en la ciudad de Carora. Lo importante de eso es que el ambiente cultural, que siempre ha caracterizado esta ciudad, es donde él se forma. En consecuencia, mi papá era un hombre de campo, un hombre fuerte, un hombre rudo, de a caballo. Y mi mamá, no, mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá fue maestra de escuela desde jovencita, fundó la primera escuela para niñas en Carora en 1910. Y luego fue profesora de secundaria en el Eseo Contreras en Carora. De modo que había una gran diferencia, digamos, en la educación de ambos. Mi papá era un hombre de campo, rudo, de a caballo, que tenía que estar en el campo. Y mi mamá, pues, una mujer de la ciudad de Carora, muy bien educada. La única mujer que fue a la secundaria en la ciudad de Carora. Su infancia fue al lado de su madre, una gran maestra, excepcional maestra, Rosario Montero de Morón. Que no tengo ninguna duda que fue quien influyó más en él, en su formación de la infancia y posiblemente de la adolescencia. Papá venera a su mamá, tiene un patio consagrado prácticamente al culto de mamachayo. De modo que yo aprendí a leer y a escribir en mi casa con mi mamá. Fue escritora, fue profesora y con toda seguridad, pues, fue referencia para él, especialmente que su padre murió muy temprano. Entonces, al no tener esa viga que tenemos la suerte de tener quienes tenemos el papá vivo, pues, entonces, su mamá pasa a ser no solamente el inmenso amor de madre, sino que pasa a ser la viga necesaria para poder enfrentar el día a día y superar las distintas cosas a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque no había una escuela para varones, en Cuicas, en el municipio del Distrito Caracha, del Estado Trujillo, entonces, no había una escuela para varones. Pero como mi mamá era maestra de escuela, pues nosotros todos, sus hijos, que fuimos cinco varones, aprendimos a leer y a escribir con ella en nuestra casa. De modo que yo no fui a la escuela, sino a partir de los siete años. ¿Por qué? Porque a los siete años ya mi mamá, como no había una escuela buena en el pueblo de Cuicas, en el municipio de Cuicas, del Distrito Caracha, del Estado Trujillo, una pequeña población rural, bueno, mamá me mandó a los siete años para su ciudad de Carola, a la casa de un tío, a quien recuerdo mucho, mi tío Alfonso Montero, hermano de mi madre, porque allí sí había buenas escuelas para varones. La escuela federal graduada Egedio Montesinos, donde yo ingresé no en el primer grado, sino ingresé directamente al segundo grado. Aquí estudió, aquí se formó, aquí son los amigos de adolescente, de la época de la puericia, que llama él, y luego de la juventud. En consecuencia, comienzo a los siete años a una vida muy distinta. ¿Por qué? Porque era una ciudad organizada, una ciudad antigua, una ciudad del siglo XVI, y comenzó una vida distinta para mí, desde los siete años hasta los diecisiete. ¿El delante va a entrar? Vamos de nuevo al Palacio de las Academias. Extraño, en primer lugar, ando vestido de nuevo, como nos vestíamos antes, los hombres, ¿no? Con corbata y con trajes, etc. Y no con guayabera, como ando normalmente ya ahora como anda todo el mundo. Y yo hacía rato que no me vestía con corbata de nuevo, pero durante todo el tiempo en que estuve en la Academia Nacional de la Historia, era con corbata. Ahí no se podía entrar de otra manera, sino con corbata. Cuando me retiré de la Academia Nacional de la Historia, lo hice, bueno, porque yo me quería dedicar solamente a leer y escribir en mi casa. Pero no es que deje de ser individuo de número. El sillón letra P es mío. Y lo que pasa es que yo ya pues dejé de ir al Palacio de las Academias, a la Academia Nacional de la Historia, y me dediqué en mi casa a lo que ustedes normalmente saben, que es a leer y escribir. Y a organizar mi biblioteca, que es una de las grandes bibliotecas que hay, no solamente en Venezuela, sino en el continente americano. Para mí hablar de Guillermo, inmediatamente me transporto a Lara, porque es de Lara y Verticimetro de los Crepúsculos, los Cerritos Blancos, el Río Turbio, el Liceo Lisandro Alvarado, donde éramos compañeros de Pupitre. De modo que yo conocí muy bien a la Venezuela rural, a la Venezuela campesina, a la Venezuela honrada, a la Venezuela trabajadora. De ahí vengo. Ya en la juventud, él fue un asido visitante de la casa de biblioteca de Don Chío Subillaga en Carora, y allí encontró pues el gran maestro de todos los intelectuales jóvenes caroleños que pasaron por allí. En Carora, me encontré con un gran amigo de mi mamá, llamado Cecilio Subillaga Pereira. En esta sala hay un retrato de él, que mandé a hacer hace muchos años. Don Cecilio Subillaga Pereira, fue el gran maestro de los caroleños, pero un curioso maestro, porque no era maestro de escuela. Incluso Don Cecilio Subillaga Pereira no pasó del cuarto grado, pero sin embargo se convirtió en un erudito, es decir, autosuficiente, un gran lector, se formó muy bien él solo, y en consecuencia, durante toda mi vida, hasta los 17 años, y también después, hasta cuando él se murió, Don Cecilio Subillaga Pereira es la segunda figura, después de mi madre, que me ha formado. El doctor Omarón tiene un libro de su juventud, que se llama La Voz del Común, donde él narra su relación con Chilio Subillaga. Y Don Cecilio Subillaga Pereira escribía en los periódicos de Carora, en el diario de Carora, en el Cantaclaro de Carora, que lo fundó él, y también escribía en El Impulso de Barquisimeto. Y yo le publiqué, cuando era director de la Academia Nacional de la Historia, todas las obras de Don Cecilio Subillaga Pereira, 10 tomos. Es decir, que escribió 10 tomos, sin él darse cuenta que había escrito tanto. Don Chío es un personaje universal, a pesar de que no salió nunca de Carora, salvo un viaje que hizo a las Europas por un interés personal. Fue referencia en la ciudad, sigue siendo referencia dentro de lo que es el mundo nacional. Don Cecilio Subillaga Pereira aprendió varias cosas. En primer lugar, Moroncito, hay que estudiar. Moroncito, hay que estudiar. Moroncito, hay que estudiar. O sea que yo aprendí de Don Cecilio Subillaga Pereira, en primer lugar, que el estudio es el fundamento principal de la vida ciudadana en cualquier parte del mundo. Para él fue un mentor, lo orientó, de hecho fue quien lo motiva a estudiar una carrera un poco más corta, vista la situación familiar en lo que a ingresos económicos se refería, y entonces tuvieron que tomar la decisión de generar ingresos lo antes posible. Papá siempre lo comenta. A los 17 años, más o menos, me dice, mire Moroncito, cuando termine el bachillerato, váyase para Caracas, y allá en Caracas usted se va a inscribir en un sitio que se llama el Instituto Pedagógico Nacional, porque como su mamá es maestra y sus tías han sido maestras y un abuelo suyo fue también profesor y fue maestro, usted puede convertirse en un buen maestro, pero para ser un buen maestro no basta con tener una vida decente, hay que estudiar. Y en Caracas hay una cosa que se llama Instituto Pedagógico Nacional, de modo que cuando termine el bachillerato usted se me va para Caracas y así fue. Él quería estudiar Derecho, pero un profesor que él quería mucho le recomendó que estudiara Historia porque era una carrera más corta y de esa manera él podía ayudar a su mamá. Mi mamá decía esto, quien vive con 100 bolívares vive con 90. en consecuencia hay que ahorrar. Y desde chiquitico de que ganó el primer sueldo el 10% siempre lo ahorraba y siempre tuvo la disciplina de ahorrar el 10% y por eso hoy en día es un hombre de buenos activos. Pero si todo el país venezolano hubiera aprendido esa lección que quien vive con 100 bolívares vive con 90, Venezuela no necesitaría el petróleo sino que habría vivido de sus propios esfuerzos. El esfuerzo campesino que lo fuimos durante los siglos 16, 17, 18 y 19 y la primera parte del siglo XX y luego cuando apareció el petróleo una riqueza que no nos sirve para nada. El Estado Lara y Carola somos los únicos ejemplos en el país que no dependemos del petróleo. De modo que nunca hubo riquezas grandes y eso lo ha demostrado muy bien otro gran caroreño muy amigo mío Don Luis Oropesa que está vivo ha publicado un libro estupendo sobre la evolución de la riqueza en Venezuela desde el siglo XVI de los Rosamos del Valle que en Bustes no existieron de los grandes cacao que en Bustes no existieron que nunca en Venezuela nunca hubo grandes riquezas ni las hay ahora porque el petróleo no ha hecho rico al pueblo el petróleo ha hecho rico a alguna gente cuando él tenía 20 años ya era un hombre que se perfilaba como alguien interesante porque inclusive él le llegó a dar clases en el liceo a Rafael Cadena siendo casi de la misma edad ¿no? Una vez grabado en Historia Guillermo Morón regresó a Barquisimeto como secretario privado del gobernador del estado el historiador Carlos Benítez Cardó y fue profesor en el licenciado de Lisandro Alvarado después hicimos bueno la gran amistad un trío que era Joel Gutiérrez que en paz descanse Guillermo y yo que salíamos con frecuencia todas las tardes en la nochecita por ahí a dar vueltas por aquí en la zona colonial a veces íbamos a la capilla del calvario y subíamos hasta el campanario ahí a pasar y a echar cuentos y esto y aquello por decisión de su madre que lo aconsejó que veía cierto peligro pues que él se vinculara pues a lo que era una tendencia autocrática y dictatorial del gobierno de entonces prácticamente lo comino que abandonara el país tú tienes que irte de Venezuela tú debes irte a formar a Europa a un posgrado bueno y él pues salió a Europa creo que una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida él logra abrirse camino en el exterior él consigue una beca que le otorga el gobierno su madre lo incentiva a que se vaya y se va a España donde para mí tiene un especial interés bueno porque ahí conoció a doña Mari conoció a mi mamá y entonces bueno gracias a ese esfuerzo hice al exterior pues aquí estamos de regreso en Carola regresó a Venezuela cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez afortunadamente para él pues no él estudia en España estudia en Alemania se forma intelectualmente se forma como escritor se va moldeando se especializa ya había hecho la carrera de historia se especializa en filosofía y letras y en algún momento toma la decisión de venirse hizo su posgrado en Alemania y él desistió de estar en Europa y se vino responsablemente pues a su país a enfrentar una vida acorde con su proyecto de vida lo que habían sembrado en él pues no el ser de Carola el ser venezolano ala mucho y afortunadamente pues lo tuvimos aquí haciendo el trabajo todos los días como buen venezolano yo había estado en la Academia Nacional de Historia durante 20 años nunca falté no he tenido no tuve ni una sola falta durante los 20 años ni siquiera me enfermé o sea que siempre fui y eso está todo registrado porque ahí se levanta un acta como es natural de modo que yo fui un individuo de número muy consecuente con la Academia porque asistía a todas las sesiones creo que es un récord que tuve juntamente con quien seguramente juntamente con don Alfredo Burton que también era muy consecuente con la institución sucede que yo regresé de Europa en 1958 en julio de 1958 y llamado por mi mamá que me dijo que ya había pasado Pérez Jiménez que ya podía regresar al país porque sucede que yo en los últimos yo estaba trabajando en ese momento en la Universidad de Hamburgo yo fui profesor de la Universidad de Hamburgo durante cuatro años y estaba empleado en la Universidad de Hamburgo entonces vine en julio de 1958 una vez que pasó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que se abrió la democracia en 1958 pues mi mamá me dijo que regresara yo naturalmente pedí permiso en la Universidad de Hamburgo para venirme porque yo no sabía si me podía quedar o no me podía quedar es un hombre que está bueno que viene de afuera que viene a buscar trabajo porque tenía que buscar trabajo en primer lugar aquí en Venezuela yo era profesor en la Universidad de Hamburgo era asistente al titular de Románicas Rudolf Grossman uno de los grandes pensadores y de los grandes autores de Europa yo era su asistente y en 1958 pues regreso a mi país llamado por mi mamá y también por mi amigo y protector el doctor Carlos Felice Cardó que en ese momento era secretario de la Academia Nacional de la Historia que estaba dirigida por don Cristóbal L. Mendoza entonces ellos me pidieron que me quedara en el país y yo pues lo pensé mucho primero fui a Hamburgo a retirarme de la cátedra que tenía allá entonces ya me vine en diciembre y me quedé ya desde 1958 y me acerqué al primero a la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y recuerdo mucho el hecho él regresa después que cae la dictadura de Pérez Ibele creo que se le cerraron algunas puertas porque a él se le señalaba mucho de ser un hombre de la derecha incluso gente de la izquierda que miraba la Escuela de Historia de la Universidad Central no lo dejó entrar pues según su propia confesión en la Universidad Central de Venezuela no me recibieron estaba dominado por los comunistas entre ellos un caballero llamado Germán Carrera Damas que era comunista en esa época yo no sé si sigue siendo pero en ese momento era comunista Germán Carrera que es un magnífico historiador bueno pues él estaba allí pero era comunista y entonces no no me dejó entrar y logró tener tanta influencia que en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela a donde me acerqué en primer lugar con los títulos que traía yo el primer doctor en Historia graduado por la Universidad de Madrid venía nada menos que el de ser profesor de la Universidad de Hamburgo venía de haber publicado libros y bueno en la Universidad Central de Venezuela no me acercaron había muchos historiadores que tenían ya sus espacios ganados y y el doctor Morón quiso incursionar en la participación de la historia de Venezuela y algunos historiadores pues le pusieron ese parado ahí estaba también algún otro amigo mío Federico Brito Figueroa que tampoco pero sucede que Federico Brito Figueroa fue quien me echó los cuentos porque Federico Brito Figueroa era muy amigo mío primero Federico Brito Figueroa que es un gran historiador comunista y sus cuatro tomos de historia de Venezuela se llaman historia social y económica él no escribe una historia general del país es decir la historia política la historia económica la historia social y la historia cultural sino la historia económica y la historia social en cuatro tomos Federico Brito Figueroa fue compañero mío en el instituto pedagógico y gran amigo mío hasta la muerte de él y yo sigo siendo pues amigo de él y él fue el que me echó los cuentos pues de que como allá en la en la la escuelita de historia de la Universidad Central de Venezuela pues no me aceptaron pero claro a eso viene la fundación de la de la Universidad de Simón Bolívar y Maríjo Allanilla que es el rector fundador no le ponía mucha atención a las ideologías fundamentalmente sino a la calidad y a la capacidad de los docentes y se te sabía pues que Guillermo Morón era un hombre altamente preparado ¿no? y lo llevó a la Ciudad de Simón Bolívar él ve también crecer esa Venezuela que se debate no solo en el bipartidismo entre Acción Democrática y COPEI yo creo que siempre él tuvo un poco más afiliado a las filas de COPEI pero una Venezuela mucho más dialogal hay que recordar que Morón él tuvo una importancia muy grande de otro aporte como editor muy grande cuando él trabajó en la Shell que es una de las grandes compañías petroleras de Venezuela dirigió la revista Shell y entonces por supuesto un hombre que trabaja para una petrolera transnacional un hombre que defiende la propiedad privada y la libre empresa es un hombre que en términos generales va a estar en el centro de discusión en un momento en el cual el socialismo y el marxismo están en la palestra bueno mira creo que él fue sencillamente captado por los directivos de la Shell como un hombre que venía de Europa con una muy buena formación pues hablaba inglés hablaba francés hablaba español hablaba alemán pues griego es decir cualquier empresa que quisiera tener en una revista a un hombre de esa dimensión seguramente hubiera pensado en Guillermo Morón durante 10 años estuve al frente de las relaciones públicas de la compañía Shell de Venezuela dirigiendo una revista que se llamaba así la revista Shell la tengo toda entera arriba yo sustituí nada menos que a José Ramón Medina José Ramón Medina el gran poeta el gran escritor que era amigo mío en 1958 a finales de 1958 pues llamaron a José Ramón Medina a ocupar una alta posición en el Estado y yo estaba allí por pura casualidad porque yo me iba a regresar a mi trabajo en Hamburgo y José Ramón Medina me dice Guillermo hay esta ocasión ya estaba muy bien encaminada además era una revista que manejaba plata claro la mejoró porque siempre con el tiempo y la experiencia se puede mejorar todo y aunque José Ramón la llevaba muy bien Guillermo le dio un vuelco y estuvo muy a gusto hasta la revista en un momento la acabaron pero mientras tanto estuvo él siempre al frente la revista Shell una revista magnífica que no publicaba avisos que no publicaba nada sobre petróleo que la única publicidad era llamarse la revista Shell todo lo demás por dentro era cultura de modo que la había dirigido la fundó nada menos que Vicente Gervasi y creo que eso lo llevó allí a la dirección de la revista y también porque él no era un hombre polémico para ese momento quizás la revista pensó que podía hacer conocer su política o respaldar la política intelectual cultural de los venezolanos y lo hizo mucho lo hizo muy bien y lo volvió a esa revista hoy esa revista si es consultada por alguien va a encontrar con que ahí están los escritores más destacados de la época y el que no estuvo fue porque no lo buscó desde esa palestra pues él pudo de alguna manera también proyectarse porque era una plataforma muy 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 valiosa a los 10 años pues se acabó la compañía en consecuencia me eliminaron y yo me puse a trabajar en otras cosas pero en el entretanto yo había ingresado a la Academia Nacional de la Historia yo regresé en 1958 me incorporé a la Academia Nacional de la Historia a los 33 años es decir el año 59 e inmediatamente me nombraron director de los departamentos de publicaciones y de investigaciones en uno solo cuando Guillermo fue director de la Academia de Historia aquí en Venezuela fue el momento más esplendoroso que yo he conocido de la institución la Academia la puso en el centro del huracán cultural del país era una academia en la que brillaba morón por sus cualidades académicas por su obra muy por encima de la mayor parte de los académicos probablemente la Academia tuvo otras edades doradas no lo sé antes que él yo conocí la etapa de Guillermo Morón al frente de la Academia y puedo dar fe del dinamismo de la pasión con la que se trabajó fíjate tú que la institución publicó más de mil títulos en diferentes series por su iniciativa caso único en todas las academias de América Latina y de España es una época de oro por ejemplo de las ediciones de la Academia las colecciones de la Academia el libro menor que de menor solo tiene el nombre la colección de documentos de la historia colonial la colección de la historia republicana tiene evaluada desde el día de hoy su mejor etapa generó bibliotecas desde la historia colonial la historia republicana hasta libros donde podían convocar a cualquier escritor en la época de Guillermo Morón se publicó muchísimo sin parar cuando a mí me tocó ser la coordinadora de publicaciones llegó un momento que se publicaban dos libros por mes de las diferentes colecciones había una selección previa que se hacía en la dirección y luego de esa preselección porque recuerdo que siempre había en cola 20, 30, 40 llegué a contar en el libro menor 60 autores en cola el libro menor se creó justamente para poder ayudar y apoyar a cualquier cantidad de escritores jóvenes que no tendían donde publicar en las editoriales comerciales o que incluso Montevideo en su momento no se daba abasto para eso se creó el libro menor publicar en Venezuela era como una cuestión muy difícil había muchas trancas para publicar no era fácil quien publicara en este país ya en la década de los 80 dirigiendo la Academia de la Historia no tiene problemas mayores en editarle libros una gran cantidad de marxistas libros marxistas libros que en algunas ocasiones inclusive critican sus posturas porque ese no es el punto el punto es apostar a la Academia y apostar al conocimiento histórico más aún yo diría que Guillermo mientras fue director de la Academia de Historia fue un hombre sin odios fue un hombre que le abrió la Academia a gente de centro derecha e izquierda entonces para hoy día mismo hay connotados eclesiásticos y connotados gente de la actual posición que le deben su entrada a la Academia a Guillermo Morón todo el que venía que traía una obra escrita se analizaba y si se podía publicar se publicaba y no solo se conformaba con el presupuesto que le daba el Estado a la Academia el apoyo a la OEA la Unión Panamericana él logró las fuentes de riqueza para que la Academia pudiera mantenerse e inclusive florecer se trabaja como una empresa privada por eso yo nunca tuve la noción de que trabajaba en una institución sin fines de lucro como es la Academia de la Historia lo primero que tiene a un gerente como Guillermo Morón que es un hombre que también es un empresario que después que el director de la Academia no vive de eso no come de eso él es empresario a un gerente un hombre que tiene mucha mano izquierda y mucha mano derecha para entenderse con el mundo político lo cual se traduce en oportunidades se traduce en fondos se traduce en convenios y eso aumentó mucho el acervo histórico del país más aún él captó a gente joven para que fueran de una manera muy ardua y muy generosa estableciendo una academia amplia generosa e inclusive también él fundó el departamento de investigación de la academia que tuvo un momento también muy especial los recogió en todas las ciudades del país en todos los estados y una evidencia de eso soy yo yo vengo de un pueblito se llama Kirikire del estado Monagas y encima de esto en un contexto de una Venezuela en la cual hay dos cosas importantes hay democracia es decir hay libertad de pensamiento libertad de expresión hay posibilidad de decir y de hacer cosas sin necesidad de pasar por alguna alcabala política él siempre fue un hombre muy activo entonces esa época en la academia todo el mundo puede dar testimonio de ello pues siempre había una actividad el jueves o un arreglo con el museo de arte contemporáneo cuando estaba Sofía Inver donde habían encuentros de historiadores habían reuniones todas las todos los jueves era fijo que todos los jueves había una reunión había trabajos de oradores de orden toda la campaña de publicidad y marketing de la academia la primera de su historia que involucraba afiches en el metro en las calles radio televisión él mismo hizo una serie de micros que yo coordiné en estudios del este que se transmitieron por todas las radios del país y luego todos los historiadores participaron en una serie de micros que también se llevaron a la radio el entender que la historia puede ser además una herramienta de marketing o bien manejada con las herramientas de marketing puede llegar a todo tipo de público se preocupó porque nunca ningún sillón de la academia de la historia estuviera vacío porque ahí el sillón de los académicos lo ocupa cuando una persona muere y todos los que murieron él tenía una galería de todos los que pasaron por la academia de la historia esos personajes que estaban ahí en la pared eran desde el primer presidente que fueron gente muy importantes en el país hasta la llegada de él sacar a los académicos y a la historia de un claustro encerrado decimonónico a que mucha más gente comprendiera lo importante y lo valioso que es el conocimiento de nuestra historia ¿por qué? porque tú amas lo que conoces y el conocimiento te da mayor conciencia entonces creo que el fin era el lógico festejaba con nosotros en diciembre él nos celebraba no se despedía el año era muy emocionante trabajar con el doctor Morón en fin pues cantidad de actividades yo sí creo que el paso del doctor Morón por la academia tanto en su condición de director como en su condición de director de publicaciones fue una época muy 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 importante para la academia para la cultura y para todos los venezolanos que tenemos acceso a distintas publicaciones que están repartidas en todas las bibliotecas públicas del país no solamente verlo como historiador sino como un ser humano extraordinario es un insigne amigo y es un cultor de la amistad un tipo súper amigable es una persona absolutamente horizontal fraterna dialogal no tiene pose es un hombre de palabra que ahora ya casi no se ve eso él era un hombre de palabra es un caballero él se la pasa hablando de caballero y tiene una cierta lista que ha publicado bueno yo creo que no se incluye él pero ahora me toca a mí incluirlo en la lista que él mismo ha hecho atrae a todo tipo de personas la conversación con el doctor Morón pues es exquisita porque es una cátedra ambulante presto a la broma al cinismo un hombre agudo con una inteligencia privilegiada muy aficionado a la buena mesa Guillermo Morón es una persona a la cual tú puedes invitar a una cena o a una tasca y sabes que vas a pasar una buena tarde con él le gusta la música un montón de veces nosotros nos reunimos la gente pensará que uno se reúne con Morón a hablar de la cosa política no, nosotros cuando nos reunimos con Morón siempre va alguien con un arpa o una guitarra el vallenato me encanta de modo que yo suelo escuchar el vallenato en mi sala ahí los tengo todos yo a veces me quedo cuando me quedo solo pongo unos vallenatos porque es que los vallenatos no es la música son las historias que cuentan los vallenatos que él es así es un hombre muy dado a la vida pues a tirarle piropos a las muchachas a tomarse un trago de whisky y bebe considerablemente y no le hace daño es decir es un hombre que realmente es muy especial parrandero divertido bebe chabachiste bailaba de parrandero claro pero ponía parrandera a todo el mundo o sea que todos sabemos que el ánimo es fiestero de papá bueno pues él es fiestero y qué cosa más maravillosa que poder mantener la alegría de vivir y de sentirse parte de algo que que el doctor Morón le gustan las mujeres bueno a mí también me gustan las mujeres y seguramente a don Rafael Enrique también le gustan las mujeres eso no tiene nada de particular él tiene una novela un libro muy bueno que se llama catálogo de mujeres que quiere una cosa más pícara que esa Casanova es un Casanova es un es un bohemio en el fondo él es así es un hombre enamorado del amor yo diría en esa parte también uno ha visto sus incursiones propias del diablo de Calora en diferentes latitudes y paralelas él tiene una idea de de ser esposo muy distinta a lo que uno puede imaginar y yo también a mí mis amigas me dicen que cómo es posible que yo haya soportado que Guillermo ande con todo ese mujerío no se queja de su vida amorosa es decir lo que no he podido saber yo sé cuántas son las novias que han tenido Guillermo digo mira Guillermo nunca buscó una mujer a él lo buscan y la encuentran todas o sea no no se niega a ninguna bueno que a mí me gustan las mujeres a mí siempre me han gustado las mujeres yo he tenido muchas amigas y tengo seis hijos en cuatro mujeres distintas ese es el resumen a mí me gustan las mujeres papá como todos tiene muchos defectos y seguramente uno como hijo pues a lo mejor hasta la lista es más amplia que cualquier externo pero en la balanza esos defectos son todos reivindicados porque además todos al final crecemos todos al final somos papá Dios mediante todos al final llegamos a ser grandes grandes en el sentido de edad y entonces es muy fácil verdad reivindicar pues cualquier particularidad que si la queremos llamar defecto la llamamos defecto yo pienso que son rasgos de personalidad y que cada quien hay que asumirlo como es lo más que me hace feliz en este momento es que todos mis hijos están buenos y sanos que todos mis hijos me quieren y yo los quiero a todos ellos se ha encargado siempre de toda la familia definirlo como padre mi papá es el ejemplo a seguir que tengo yo es un amante de su familia yo he sido un hombre honrado yo he sido un hombre de trabajo yo vivo de lo que yo he producido es un hombre honesto un hombre muy trabajador él es un tipo que no se puede detener a esperar a los demás porque los demás no siquiera han pasado por el renacimiento él pasó por el renacimiento hace años Guillermo Morón es un trabajador incansable por lo tanto nunca puedes parar y nunca te puedes cansar él no permite errores mi papá es una persona muy correcta muy preocupado por la educación ahí radica lo estricto de mi papá Guillermo Morón es muy duro como jefe o fue muy duro como jefe es completamente sincero si tiene que decirte algo así te duela mucho te estremezca y te lo dice ¿no? y si te merece una alabanza también te alaba pero también un hombre que da muchísima libertad el doctor Morón es una persona bien sensible y tiene ese espíritu de ayudar a la gente de creer que la gente se supere no es que te hacía el camino es que te daba el empujón para que tú mismo hicieras el camino el doctor Morón es polémico el hombre como ser humano no tiene rencores con nadie la mejor manera de perdonar los agravios es olvidarlos papá es muy buen amigo y es muy buen enemigo él puede ser un enemigo de altura cuando le toca enfrentarse lo hace con la seriedad del caso y con la responsabilidad del caso y eso no quiere decir que él no haya pasado una raya y haya dicho bueno yo aquí no tengo más nada que hablar con fulano o tratar con fulano de modo que yo no tengo ningún resentimiento de ninguna naturaleza contra nadie si alguien me ofendió yo no me acuerdo su casa es casi una biblioteca pública Morón ofreció a la universidad metropolitana en donación su casa su biblioteca y todo lo que está dentro ¿qué piensas tú de eso? yo estoy viviendo a los 88 años con buena salud duermo bien como bien me tomo mi aguardiente con mi vino bien y converso con mis amigos muy bien y procuro dormir bien y leo todos los días el viaje se comienza una perspectiva única sobre la civilización yo creo que lo importante para mí es la historia de Venezuela porque después de José Gil Fortul que como ustedes saben vivió en el siglo XIX su historia de Venezuela se llama historia constitucional de Venezuela la primera edición fue de 1907 y la gran edición que leímos los venezolanos fue la de 1930 en tres volúmenes José Gil Fortul era un positivista en consecuencia le puso una filosofía decimonónica a su historia de Venezuela que es magnífica yo a veces leo a José Gil Fortul como leo a Rafael María Valal por el placer de leerlo pero no se había escrito una historia con sentido moderno yo no me atrevo a utilizar la palabra científicos que usan los historiadores de la Universidad Central de Venezuela no el historiador es un personaje que se dedica a buscar los documentos a leer los libros que ya se han publicado y a escribir la historia política la historia social la historia económica y la historia cultural de su país pues son cuatro patas que tiene la historia ahí están los primeros cinco tomos que publicó el doctor Morón ya como historia de Venezuela debidamente organizada y sistemática ¿por qué es relevante la historia de Venezuela? porque es un esfuerzo por hacer una síntesis del conocimiento de la historia venezolana como no se había hecho desde el siglo XIX es un trabajo de mucho de mucho tesón muy propia de él con mucha investigación dedicó una gran parte de su vida a hacer esta historia historia de Venezuela y que se ha ha sido traducida aquí hay inclusive una en inglés un resumen se ha publicado en otros idiomas también como dice él Venezuela no nació cuando la descubrieron porque aquí había gente aquí no había una selva vacía aquí había una cantidad de años de historia y él se dedicó a historiarla Morón es el último cruzado que se atreve a hacer un historia nacional en individual y el día de hoy esto no sería del todo posible el día de hoy hacer un esfuerzo como este una empresa como esta implicaría trabajar en un equipo de investigadores así sería eso era lo razonable el día de hoy porque el desarrollo del conocimiento histórico en distintas áreas ya es tan profundo que un solo hombre no puede hacerlo cuatro tomos son dedicados a la vida venezolana antes de la independencia a los 300 años en los cuales Venezuela formó parte del imperio español para darle un nombre muy común ahora de llamar a esos estados que tienen preponderancia imperios que imperios no tienen nada porque Morón como historiador siempre sostuvo que nosotros somos más españoles que indígenas inclusive más españoles que indígenas y que africanos y entonces siempre fue muy directo y muy crudo en sus planteamientos entonces había gente que lo detestaba por eso y yo procuré usar ese criterio para mi historia de Venezuela cuya primera edición en cinco volúmenes es de 1971 que causó ese gran revuelo que allá publicaron una diatriba y pusieron una pobre muchacha amiga mía amiga mía de verdad amiga mía cercana incluso que teníamos buenas relaciones en todos los sentidos la pusieron a ella para que firmara Germán y los demás que estaban allí no se atrevieron a poner su nombre entonces la pusieron a ella bueno yo no me puse bravo al revés me alegré muchísimo porque en el momento en que ese panfleto salió a la calle pues se terminaron de vender los mil ejemplares en la primera edición de la historia de Venezuela el primer tomo que se asocia a que en buena medida recoge los orígenes venezolanos ese primer tomo da una visión del siglo XVI de conjunto que como tal alguien no ha escrito otra o sea el día de hoy puede aparecer otra y creo que Morón sería el primero a estar contento de que un joven historiador escriba una mejor que la de él porque esos son los maestros yo he tenido ese honor que la escuela de historia de la Universidad Central de Venezuela dirigida por un gran historiador y logógrafo llamado Germán Carrera Damas escribieran un panfleto llamado como se desmorona la historia y creyeron que con eso yo me iba a espantar muchas de las cosas que él decía tienen vigencia ahora por ejemplo él argumentaba que el municipio fue una de las fortalezas que lograron hacer realidad de este país y ese municipio ese idea del municipio lo trajeron los españoles y él siempre defendió eso en la historia de Venezuela en cinco volúmenes tiene algunos enfoques que representan todo un aporte para la comprensión de la historia venezolana para la comprensión de nuestro pasado la primera es la descaracenización de la historia colonial normalmente la historia venezolana ha sido estudiada la historia colonial la historia de la conquista de la colonia ha sido estudiada centrada en Caracas él ha sido un hombre que con su historia de Venezuela logró el acceso a un amplio público en sus numerosas ediciones de una historia muy interesante muy suya que de una manera u otra logró popularizar en diferentes estratos sociales el conocimiento histórico y el último tomo el quinto tomo es en el que el doctor Morón habla de la independencia de Simón Bolívar y de todo lo que vino después de Simón Bolívar hasta prácticamente hasta ahora yo creo que la obra de papá como historiador está reconocida aunque no sea en voz alta en muchos casos cuando dentro de 100 años se escribe otra historia de Venezuela tendrán que decir que la historia de Guillermo Morón fue la historia del siglo XX otra cosa que hizo Guillermo Morón que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que no se conoce casi es esta inmensa obra que está ahí que se llama Historia General de América casi nadie la nombra ya está agotada por supuesto yo no logro entender cómo para la Irracción Internacional de Venezuela ni antes ni ahora se hizo una reedición o una edición completa de esta obra que está virtualmente olvidada la historia general de América la propuso a la organización de Estados Americanos don Mariano Piconzala pero quedó como muchas cosas en una simple proposición y seguramente en alguna gaveta de la OEA y en 1974 le llevó una comunicación al doctor Morón donde le decían que la organización de Estados Americanos lo había designado como coordinador general de la historia general de América usted es el hombre para dirigir la historia general de América yo le digo ¿qué es eso? usted me explicó que era la historia general de América que se habían publicado los folletos con la biografía etcétera y yo no hice cargo de la historia general de América y ¿qué hice? pues proyectarla pero no solamente proyectarla sino publicarla me patié todo el continente entonces se bajó a trabajar en la historia general de América que yo creo que a él en un futuro a él lo van a recordar no sólo por su historia de Venezuela sino también y sobre todo por la historia general general de América me pusieron al frente de la historia general de América y la publiqué se publicaron 33 volúmenes de la historia general de América dirigida por mí pero me encontré con un colaborador muy eficiente que se llama Ronnie Velázquez es un proyecto extraordinario que Morón planteó desde sus orígenes y que comenzó hace muchísimos años porque Morón comenzó desde sus orígenes aquí están los libros de los orígenes ¿no? libros que empezaron a plantear un proyecto que verdaderamente abarcara la historia de América desde el Canadá hasta la Tierra del Fuego y eso fue un proyecto hermoso y grande que involucró a una cantidad de profesionales de historiadores de antropólogos de etnólogos se fue viajó muchísimo a Canadá a Estados Unidos a Guatemala al Perú a Chile a Argentina a Brasil entre otras naciones ¿y qué hacía él? él buscaba al mejor historiador de cada sitio y le encomendaba ese es el trabajo usted va a escribir sobre esto sobre aquello etcétera y como eran unos extraordinarios historiadores también pues fue poco a poco saliendo la historia se puede decir que Morón abrió campo a una serie de profesionales de América Latina e inclusive de Europa y de hasta de Rusia que de todos lados para hacer ese proyecto que él realmente se había propuesto él logró la colaboración de una pléyade de historiadores norteamericanos europeos y sudamericanos haciendo un análisis de grandes temas pero también a nivel nacional desde la prehistoria hasta la historia contemporánea un caso único ahí está por ejemplo en el caso de Simón Bolívar el doctor Morón no fue que pidió que se escribiera una biografía de Bolívar para incluirla en la historia general de América sino que él le pidió autorización a los herederos de don Augusto Mijares que había escrito una de las mejores biografías de Simón Bolívar inclusive hasta la economía que acabo de mostrar uno este es un libro sobre la vida económica de Hispanoamérica publicado y escrito por el doctor Massa Zavala y la biografía de Washington en la historia general de América está escrita por Simón Alberto González no se plantea cuestiones que no va a cumplir él se plantea lo que va a cumplir y lo cumple y lo lleva hasta el final sea lo que sea y lo hace hasta el final y involucra a las personas que de una u otra manera tienen que ver con la temática la campaña política comenzó con un gran movimiento en favor de las clases medias venezolanas en la década de los 60 se trataba de que las clases medias venezolanas se incorporaran activamente a la vida política del país continuó esa campaña con dos movimientos uno llamado el movimiento nacional de independientes y otro denominado el movimiento desarrollista la obra de Morón no es una obra exenta de polémica nadie puede hacer tanto y sobre todo tanto un área como historia y escaparse de la polémica ah no él no le da la menor importancia a eso él tiene su personalidad y su forma de ser y eso no se lo va a quitar nadie y además no le importa no le importa para nada lo que digan los demás sí, sí tiene sí tiene adversarios bueno Guillermo es un hombre que primero respeta el modo de pensar de cada uno él tiene amigos de todas las tendencias pero él es demócrata por naturaleza porque la democracia 1958 1998 bueno muy bien tuvimos una democracia con sus altos y con sus bajos pero es que quien inauguró la democracia profunda en Venezuela se llama Isaías Medina y yo lo destaco en la historia de Venezuela y eso molestó pues mucho a mucha gente entre ellos a Romulo Betancur entonces Romulo Betancur me insultó y yo le contesté el insulto en este sentido Morón la obra de Morón refleja en alguna medida estas convicciones estas ideas en la década de los años 60 Guillermo Morón tenía un problema o se distinguía para decirlo en términos más suaves de lo que la historiografía en términos generales estaba haciendo no era marxista en un momento en el cual el marxismo dominaba la academia y sin lugar a dudas el marxismo significó un gran avance en los estudios históricos venezolanos y los grandes historiadores venezolanos como Carrera Dama como Arcila Farías como Federico Brito Figueroa eran marxistas como uno se llevaba no se llevaba tan bien Brito Figueroa pues al contrario era casi un hermano de Guillermo Morón en ese momento en el que el marxismo domina la academia Morón no solamente es un hombre que no es marxista sino que se enfrenta al marxismo y se enfrenta al socialismo ninguna de con el campeón él era sí un hombre de derecha esto tiene algún impacto metodológico en su obra la verdad Morón en muchas ocasiones siguió escribiendo como un estudiador clásico cuando la historiografía comenzó a avanzar en otra dirección y esto hizo pensar a muchos historiadores a muchos jóvenes historiadores muchos jóvenes investigadores que la obra de Morón era una obra un poco atrasada una obra que se ha quedado un poco atrás dentro de la evolución de la historia cuando yo llegué a Morón yo pensé que él podría haberme podría haberme rechazado por cuanto yo pertenecía a ese grupo de personas que en los años 74 75 y 76 cuando éramos estudiantes de la universidad lo habíamos criticado también por su posición frente a la problemática indígena y por uno de esos tomos de la historia de la historia de Venezuela donde él habla de la cultura pero a partir de la cultura europea inclusive dentro de este marco la historia de Morón de cinco tomos es producto de uno de los grandes debates historiográficos y Morón se ha convertido en una especie de gran villano para algunos para algunos historiadores por su postura por su postura por su visión clásica de la escritura de la historia y también por algunas posturas concretas por ejemplo en su ponderación de la conquista su ponderación de los pueblos aborígenes su ponderación de la cultura española pero a partir de que me conoce el doctor Morón empieza a cambiar realmente su posición porque yo empiezo a hablarle de pueblos indígenas y hablarle de culturas prehispánicas y hablarle de todo ese universo que él no lo desconocía pero que quizás él no lo había considerado para su historia de Venezuela yo fui educado y fui formado en un momento en el cual el grueso de los historiadores mantiene una postura extremadamente crítica hacia Guillermo Morón no es malo la postura crítica los historiadores estamos obligados a ser críticos con todos en todo el tiempo bajo cualquier circunstancia pero una postura crítica que en muchas ocasiones tiene una traducción bastante bastante se traducía una postura crítica que en momentos se traducía en una evaluación bastante negativa de Morón somos un país latinoamericano y dentro de nuestro quehacer el factor envidia si es muy importante y yo creo desgraciadamente que algunas personas primó y sigue primando un sentimiento menor ante la grandiosidad de un autor único en América Latina Morón es un hombre que él impulsa en la media de los 60 movimiento de clase media es un movimiento que tiene posturas más bien liberales en una sociedad que es más bien donde la abrumadora mayoría socialdemócrata socialcristiana y eso significaba en aquel momento que apela al estatismo apela a la redistribución de la riqueza Morón más bien con el movimiento de clase media es un hombre que defiende valores de libre empresa de libre mercado a él no le importaba si era de izquierda o de derecha a él le importaba la calidad la calidad humana la calidad en la escritura la calidad en el trabajo si era músico si era arquitecto a él siempre le importó más eso que la manera de pensar el autor Morón piensa que si Venezuela se educa si los niños estudian si los jóvenes estudian con disciplina y si hay muchos profesionales Venezuela deja de ser un país subdesarrollado es una de las pocas personas que yo he conocido que ha sido conocido por no decir amigo de gente completamente diferente como Fidel Castro estaba en varias ocasiones con Fidel Castro que tuvo lo invitado a Cuba yo siempre tuve muy buenas relaciones con los intelectuales cubanos yo iba a Cuba a dar conferencias en las universidades en la Academia de la Historia de allá de Cuba y un día fui a inaugurar la casa donde Simón Bolívar se hospedó cuando salió de Caracas con rumbo a Estados Unidos entonces por pura casualidad pues me tocó a mí dar el discurso de inauguración de esa casa que está allá en La Habana una casa donde Simón Bolívar se hospedó cuando pasó por La Habana en la juventud cuando se iba para Estados Unidos que el gobierno cubano siempre ha considerado esa casa pues como una casa histórica pero no se había inaugurado y entonces da la casualidad que estaba yo en Cuba cuando se inauguró esa casa y entonces me pidieron que yo echara el discurso y el discurso no lo hice dentro de la casa sino en la calle siempre está del lado de la gente que necesita más y en la actualidad pues él habla llana y sencillamente porque no le tiene miedo a nada que le va a tener miedo a una persona de 89 años con la cultura que tiene y detrás de mí estaba Fidel Castro y yo sentía la mirada de Fidel Castro clavada aquí en mi nuca porque yo hice un discurso duro no revolucionario sino histórico y no me preocupaba si Fidel Castro estaba o no estaba allí y en efecto ese discurso lo agarró el embajador de España de la época y lo mandó a todas las embajadas españolas de todo el mundo americano ¿por qué? porque yo reivindicaba la presencia de España en Cuba si estaban hablando en lengua castellana y Fidel Castro me miraba cuando terminó el discurso Fidel Castro se me acercó me agarró por un brazo y me llevó por una placita y nos pusimos a conversar y desde entonces me hice amigo de Fidel Castro y sigo siendo amigo de Fidel Castro aunque ya no lo vea espero que se muera antes que yo quiero que todos me escuchen y me presten su atención hablaré de un personaje que conoció a Cambullón permítanme referirme a don Guillermo Morón un libro lo hizo famoso lo que fue su gran tesoro y lo hizo llamar el gallo de las escuelas de oro nosotros los venezolanos venimos desde el siglo XVI y tenemos en consecuencia 500 años de existencia yo sé que el doctor Morón no es un escritor universal como puede ser García Márquez pero es un escritor venezolano entonces si nos mantenemos en el ámbito venezolano yo creo que el doctor Morón ha hecho una gran obra como escritor porque ha cubierto casi que la gama completa de lo que puede ser un escritor su narrativa es tan importante que aunque es poca lo van a recordar siempre por esa narrativa por ese estilo de escritura Morón es un hombre que escribe en la prensa Morón fue esto es un dato que se maneja poco pero Morón fue siendo que ha sido un adolescente director del impulso allí en su pueblo siempre publicó desde muy temprano él siendo apenas un adolescente entrando en la juventud ya él escribe para el nacional y también él es gran ensayista porque el doctor Morón es creo yo uno de los mejores conocedores de los griegos antiguos en Venezuela la característica fundamental de toda su escritura la ensayística de historia los artículos y sus cuentos inclusive es que él aporta información él no escribe por lucirse o por por un compromiso él aporta algo siempre él tiene una serie de cuentos que la verdad que me gusta mucho porque están muy relacionados con su historia de la infancia atiende al llamado de esos pueblos de la Venezuela profunda que tienden a desaparecer y él no los pone aquí yo me conozco todos los pueblos de Venezuela uno de los libros míos que más se vendió se llama Pueblos Aldeas y Ciudades que es un recorrido que yo hice por todos los pueblos por todas las aldeas y por todas las ciudades del país también he escrito dos o tres novelas una de ellas la primera que él escribió llamada El gallo de las escuelas de oro que se desarrolla en Carora y que cuando se publicó dio mucho que hacer en Carora son novelas de Carora así como tú te das Rayuel y dice bueno es una novela de París y de Buenos Aires de las costumbres que desaparecieron de las maneras de señalar cosas de decir cosas de cuestiones de modos de vida que desaparecieron están en su escritura era una escritura que podía muy bien ponerse al lado de la de Gabriel García Márquez porque tiene mucho también de realismo mágico entonces un hombre que escribe historia que escribe fábulas que escribe novelas que llegó a ser reconocido como un premio internacional el premio planeta que escribe ensayo que escribe poesía pero que no la publicó que de vez en cuando se ha escapado algún manuscrito y entonces dice ah pero es que papá era poeta Guillermo Brown es un hombre que le gusta aclarar cosas si hay oscuridad en un hecho histórico él nunca le apasionaba algo más que echarle luz a ese hecho y decir no lo que pasó ahí fue tal cosa y lo dice con palabras que todo el mundo entienda él va al fondo o sea que él describe las cosas tal cual él fue un investigador siempre muy acucioso y tenía una característica que no tuvieron muchos de su época y algunos de esta época él no delegaba sus investigaciones muy bien escrito porque esa es otra cosa que el doctor Morón es un purista del castellano es un hombre de alto quilate pues sintáctico ortográfico hay que preguntar cómo lo ve la gente del pueblo cómo lo ve la gente de la calle la gente de la calle lee los libros de Morón porque Morón escribe bien es una poza muy fina muy clara por cierto muy fina muy de un castellano muy bien manejado va al grano a lo que quiere decir además es que escribe bien escribe correcto escribe fácil casi como si escribiera para ignorantes para que quede todo bien clarito porque aquí la gente piensa que escribir es ponerse lo difícil al lector y en eso él coincide con Borges oye a mí lo que quiero es que me lean de su práctica como periodista de su práctica como maestro de su vocación de novelista con esa construcción de la historia al estilo clásico casi como una rama de bellas letras ha permitido que Morón produzca textos que puedan leerse con deleite y con comprensión para las mayorías para los públicos que no son especializados bueno el principal legado del doctor Morón al país es un legado intelectual yo creo que su principal legado es histórico él a través de su vida de su obra de su crecer de sus manifestaciones plurales ha llegado al lugar que muchos quisiéramos llegar al final de nuestras vidas yo creo que el país yo creo que el país no se ha dado cuenta de que es el Tomorón este no se ha dado cuenta porque es que precisamente una de las cosas que lo caracteriza ya lo hemos dicho aquí es esa 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 predisposición hacia hacer las cosas en el tiempo no hay tiempo para lo que lo hacía las publicaciones porque eso queda para toda la vida muy poca gente se dedica con una disciplina durante 50 años escribir un libro porque es básico en estos momentos como en momentos anteriores que el venezolano tenga un sentido de orgullo a lo que han alcanzado sus cultores humanistas más importantes yo diría que eso nos da fe para afianzar la democracia y el porvenir de Venezuela en el futuro inmediato el legado más grande de mi papá yo creo que es su preocupación ocupación y lucha por la educación de Venezuela en cualquier otro país del mundo él sería lo máximo y no lo digo como quien trabajó con él lo digo con absoluta certeza de lo que estoy diciendo pero tampoco creo que le importe él está más allá de eso se ha preocupado mucho por los jóvenes él él se preocupa mucho porque los jóvenes tengan una oportunidad en este país los ha ayudado mucho tiene una fundación donde ayuda a jóvenes con pocos recursos a cambio de nada hice una fundación que llevaba mi nombre una fundación Guillermo Morón ¿para qué? para ayudar a muchachos y muchachas ¿de dónde? principalmente de Cuicas y de Carola pero también de cualquier otra parte y lugar ¿qué hay detrás de la obra de Morón? lo que hay detrás es la vida de un hombre que se dedicó a dar lo mejor de sí para crear una sociedad distinta una sociedad mejor debe ser recordado como un valor como un patrimonio de la cultura venezolana como historiador y editor por supuesto que no va a haber más alguien como él como uno de los hombres que más ha hecho por este país en este siglo a mí me gustaría que fuera recordado como él es auténtico perseverante buen profesional buen amigo buen enemigo y un venezolano comprometido con el país es imprescindible es uno de los imprescindibles de Venezuela como maestro de escuela como lo que soy yo lo que soy maestro de escuela estoy inmensamente agradecido de haber tenido el privilegio de gozar de su amistad y le pido a Dios que le dé mucha vida porque la vida del doctor Morón es una vida muy útil le agradezco profundamente que siempre creyó en mi escritura ojalá que se mantenga como está hasta ahora fuerte vivo y que nos siga instruyendo a través de sus charlas y de sus comunicaciones por la radio y por la televisión doctor Morón desde mi casa de Carora te recordamos muchísimo siempre te nombramos cuando sales en la televisión estamos pendientes te deseo pues lo mejor y que sigan tus grandes éxitos que aún estás cosechando yo quisiera que papá tuviera la tranquilidad de que en segunda generación Carora vive yo tengo aquí dos grandes amigos Enrique Herrera Jesús Antonio Oropesa tengo dos casas en Carora a veces me es difícil tomar la decisión a la cual llego y que asumo compromiso con él de que esa amistad en segunda generación quede sembrada en tercera generación con los hijos de Quique los hijos de Jesús y los hijos de su hijo Juan Carlos que sigue escribiendo yo vivo detrás de él porque todavía puede escribir mucho el mensaje final del documental te lo tiene que dar Guillermo Morón yo no soy ningún gran historiador lo voy a decir en alemán yo no soy un gran historiador yo no soy un gran historiador que más dice Música 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 ¡Suscríbete al canal!